Hola chicos, vamos a ver el día de hoy cómo poder plotearlo, pero con cierta escala, ¿no? Con cierta escala, de manera súper rápida. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuál va a ser la hoja. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero plotear en una hoja 1, pues lo que yo podría hacer es crear líneas, ¿no? 841, 594, 841, y luego cerrarlo con un C. Puedo unir ya estas líneas, pero acá todavía no es una zona de trabajo. Para que sea una zona de trabajo, aquí en la pestaña de Layout, en la parte superior, ¿no? Como estamos viendo, hay una opción que dice Rectángular, de los Viewports, que se ve en la parte de acá, y con esto creamos ya nuestra zona de trabajo. Entonces, como pueden ver en la parte de acá, ya se puede ver la parte que es del Model. Y para poner la escala, acá le damos a Zoom. Zoom y luego la S de Scale. Y luego, si queremos una escala de 1 en 75, pues le damos 1000 espacio 75. Y esta es la escala, en caso sea, no sé, esta imagen más pequeña, se hubiera podido haber utilizado Zoom, Scale, y luego 1000 en 50, ¿no? Que sería 1 en 50, pero va a salir que falta espacio, ¿no? Entonces, continuamos con el Zoom, Scale, y luego 1000 en 75. Para que salga bien. Entonces, le damos un clic afuera, para ver que esto efectivamente ya esté bien dentro de mi pantalla de Layout. Y ahora ya puedo darle acá a Plot. En Plot, bueno, en este caso yo voy a solucionar que quiero un documento PDF. Voy a decir que mi hoja es un A1, ¿no? En el caso que en la parte de acá hayan dibujado otra hoja, pues colocan otra hoja. Acá no importa si es 841, 594, o al revés. Esto solamente cambia en que acá van a tener que poner el Portrait, o van a tener que poner el Land Escape para que se cambie de vertical hacia horizontal. Entonces, acá no se sabe cuál, le ponemos Window. Y seleccionamos cuál es esa parte que nosotros queríamos que salga. Luego le damos a Center to the Plot para que se centre la imagen. Y a Portrait, porque aparentemente esta imagen está hecha, y queremos que esté parada. Acá le damos a 1, 1, dado de que esta imagen ya está escalada. Si nosotros acá lo volvemos a escalar, estaríamos dándole doble. Entonces, por último, le damos a el Preview, y pues ya tenemos nuestra imagen escalada. Le damos a OK. Lo ponemos en alguna parte del escritorio. Y ya nos figura nuestra imagen escalada, en 1, 75. Asimismo, por ejemplo, acá tengo otras imágenes. Esta es la misma hoja que yo había puesto, solamente de que si quieren bordes, pues pueden dibujar ciertos bordes. Y este triangulito se lo dan a este de acá, para que, digamos, tengan un espacio en los bordes. Y acá también pueden colocar alguna etiqueta. Esta etiqueta está dibujada directamente sobre el layout. En este caso, pues es lo mismo. Entonces, sería el Window. Selecciono. Center to the plot. Portrait. Bueno, en esta parte se puede ver, ¿no? Si lo ponemos en las que hay, vemos que acá hay espacios en blanco. Entonces, la hoja no está bien, ¿no? Tiene que estar... Esta hoja es ligeramente, ¿no? Un poco más grande, por eso es que figura en rojo. Esto 1, 1. Le damos al Preview. Vemos que efectivamente es la imagen que nosotros queremos. Y de nuevo, le damos a aceptar. Alguna parte del escritorio. Cambiamos un poco el nombre para que no se pegue sobre el otro. Y ya, tenemos otra vez la imagen. Muchas gracias. Si es que les gustó, pues pueden darle like al video o compartir. Gracias. 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 Gracias.